¡Suscríbete al canal! Las 13 horas en Pingüino Multimedia. Vamos a revisar los antecedentes, informaciones, datos, noticias que traemos para ustedes en este espacio. 13 grados la temperatura está ahora en la ciudad de Punta Arenas con humedad del 38%, viento de 50 kilómetros a la hora, dirección noroeste. Hay buena visibilidad, pocas nubes, el viento va a seguir durante toda la jornada prácticamente. Hay un pronóstico que habla del aeropuerto Carlos Ibañez que habla de hasta 80 kilómetros. Y el ONEMI lanzó una alerta preventiva con viento de hasta 100 para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. ¿Ya? Así que va a haber fuerte viento durante la tarde en la región de Magallanes. La máxima para hoy es esa, 13 grados. Podría aumentar un poquito más, 14, pero el viento no deja que se sienta un poco la temperatura. Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Padre de víctima de un accidente denunció que Animita colocada en memoria de su hijo en la Costa Nerva del Estrecho fue destruida. Normalizan a un ciudadano extranjero que estaba ofertando herramientas robadas en las redes sociales. Y esta mañana se realizó la reunión de conformación de la Mesa de Trabajo en materia de prevención de incendios forestales aquí en la provincia de Magallanes. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Muy bien, ya son las 13 con 13, vamos a las informaciones. Fíjese que un padre de una persona que falleció en la Costa Nerva del Estrecho en un accidente de tránsito denunció que la Animita que colocaron en honor a su hijo, en recuerdo de su hijo en la Costa Nerva, fue destruida. Juan Carlos Álvaro nos cuenta, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy buenas tardes. Justamente durante la mañana, ¿verdad?, conversamos con Pedro Pérez. Él es el padre de Milton Pérez Villarreal. Este joven que falleció en un accidente de tránsito hoy en el sector de Costa Nerva del 21 de mayo. Esto fue el año, para ser más exacto, el año 92, en donde lamentablemente fallece en un accidente de tránsito y pierde la vida en el lugar, ¿verdad? Fue trasladado por el hospital, después conversamos nosotros, conversamos con Pedro, su padre, ¿verdad?, cuando estaban agonjuzados por la situación, ¿verdad?, en donde fue procesado un conductor, ¿verdad?, respecto a este lamentable accidente. Y ellos, como familia, optaron, ¿verdad?, por hacer una animita en memoria del hijo, ¿verdad?, en este caso de Milton Pérez Villarreal, en donde se le iba a ver, Pedro me contaba, y yo voy casi todos los días a verlo, ¿verdad?, le coloco una velita, voy a hablar con mi hijo, y el reconcilio que tienen ellos, ¿verdad?, por esta situación. También señalar que el día de hoy llega en la mañana y va a ver la animita de su hijo, ¿verdad?, que la habían dejado muy bonita, había una puerta con vidrio, algunas velitas dentro, flores también, se encuentra todo destruida, ¿verdad?, la destruyeron completamente. Inclusive las fotos que estaban al interior de esta animita, en memoria de Milton, estaban destrozadas las fotografías de él, en una situación bastante, lo decía, maldabosa, decía, porque qué daño va a ser, me decía por teléfono, Pedro, el padre, una situación hacía, la destruyeron completamente. Yo seguramente en la tarde me voy a comunicar con él, él trabaja de radio taxi, ¿verdad?, en taxi, y vamos comunicando con él porque tengamos alguna situación. Ahí la van a arreglar, me decía por teléfono, que la vamos a arreglar, la vamos a dejar otra vez como estaba, ¿verdad?, y lamentablemente, ¿verdad?, antisociales. Esto ocurrió en la madrugada del día de hoy, ahí en el sector de Costanera. Justamente el ingreso de lo que es el casino naval por Costanera, pasado lo que es calle, la intersección de Briseña. Y justamente en ese lugar fue el accidente que le cobró la vía a Milton, ¿verdad?, a Milton Pérez, que todos recordamos, es un accidente que lamentablemente falleció, ¿verdad?, en transcurso al hospital. Lamentable situación ocurrió Jorge, ¿verdad?, de estar en contacto ya con Pedro, el padre, la situación, ¿verdad?, que ocurrió ahí en ese lugar. Lamentable noticia, ¿verdad?, que una niñita no es una, ya es algún daño, pero la destrozaron completamente, hasta la fotografía la destrozaron completa de su hijo. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Lamentable noticia esa, ¿eh? 13.16. Se suspendió el zarpe del ferry patacón desde Porvenir a Punta Arenas a las 14 horas, ¿ah? Brum está informando que producto del cierre del puerto de Porvenir, debido a las malas condiciones climáticas reinantes, el zarpe programado para hoy a las 14 horas, se encuentra suspendido, se va a evaluar durante la jornada de la tarde, una vez que se tenga novedades de evaluación por parte de la entidad correspondiente. Así que suspendió el cruce a las 14 horas de Bahía Chilota a Punta Arenas, ¿no? Vamos a otra información. Formalizaron a un ciudadano extranjero que estaba ofertando herramientas que eran robadas. La estaba ofertando por internet, por redes sociales. Juan Valenzuela nos cuenta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Con arraigo regional quedó este ciudadano extranjero que fue descubierto con herramientas provenientes del robo a una casa. Esta mañana la Fiscalía Local de Punta Arenas lo formalizó por un delito de receptación y tendrá un plazo de 90 días para investigarlo. De acuerdo a los antecedentes de la causa, estas especies pertenecen a un constructor que remodelaba una vivienda en calle Julia Garay Guerra, esto cerca del centro de Punta Arenas. El sábado pasado desconocidos ingresaron a las faenas y se apropiaron de una sierra circular, galleteras y un taladro. En la noche del martes, la víctima navegaba por Facebook hasta que se encontró con la sorpresa de que un usuario vendía estas herramientas. Aunque están avaluadas en cerca de un millón de pesos, el contacto las ofertaba a solamente 80.000. Bueno, la PDI recibió la denuncia en la mañana del miércoles y se abocaron en la individualización de este sujeto. En medio de las diligencias, un detective analizó el perfil de Facebook del vendedor y lo reconoció de inmediato. Se trataba del ocupante de una casa Ocupas, cana en lugar del robo, quien había sido empadronado el domingo pasado por la PDI. La brigada investigadora de robos concurrió a este domicilio del sospechoso y lo encontraron con las especies sustraídas. Ya detenido, este sujeto quedó a disposición del juzgado de garantía de Punta Arenas esta mañana. Lo formalizaron por un delito de receptación y por solicitud de la Fiscalía, se resolvió que el sujeto tenga la prohibición de abandonar la región de Magallanes. Para imponer esta medida cautelar, el tribunal consideró la situación migratoria irregular en la que se encuentra el imputado. Jorge. Escuchemos al fiscal, ¿te parece? Eso. Bueno, se trató de... Ayer realizó una persona que era víctima de un delito de robo. Ocurrió, hecho ocurrió el día 19 de noviembre. Segunda cuenta de su inmueble, que estaban remodelando, habían sustraído una cantidad importante de especies. Y el día de ayer concurre ante la Policía de Investigación a realizar la denuncia respectiva, toda vez que él observa a través de las plataformas de redes sociales, específicamente el Facebook, que se estaban publicitando la venta de estas especies, naturalmente a un valor mucho menor de un precio de mercado. En ese contexto, él entrega su antecedente a la Policía de Investigaciones, quien realiza las primeras indagatorias, dando justamente con el paradero de la persona que estaba publicitando la venta de estas especies ya indicadas. Y fue en ese contexto que la Policía de Investigaciones llega el día de ayer al mueble, procediendo a la detención del imputado, que era un ciudadano extranjero, que estaba en una situación migratoria irregular, también se logró determinar. Escuchábamos entonces al fiscal Manuel Soto, que conversó con la prensa en la salida de la audiencia, tal como lo indicaba. Escuchábamos ahí, la PDI logró ver con la identidad de este sujeto a partir del análisis de redes sociales. Descubrieron a este sujeto con las especies sustraídas, las cuales fueron devueltas a su propietario. Jorge. Muchas gracias. Estamos con línea abierta, como siempre. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Ahí estaba la información que nos entregaba Juan Valenzuela respecto de este caso que se dio hoy día en tribunales. Ya son las 3 horas con 20 minutos. Y esta mañana se realizó una reunión que la idea es conformar la mesa de trabajo en materia de prevención de incendios forestales. Esta mesa es para la provincia de Magallanes. Pedro Andrade nos cuenta. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, muy buenas tardes, Jorge. Sí, hoy día se reunió lo que es esta mesa de trabajo que justamente se encarga de lo que es la prevención de incendios forestales en lo referente a la provincia de Magallanes, que, como sabemos, cuenta con cuatro comunas. Y se reunieron hoy día cerca de las 10 de la mañana donde están varias entidades, varias instituciones, en este caso CONAF, delegación, municipio, en este caso de Punta Arenas, las fuerzas armadas, bomberos, diversas entidades que forman parte de lo que es la sociedad civil y que están involucradas en lo que es la prevención de los incendios forestales a nivel local. Y a continuación escuchamos a Nelson Moncada, quien es el jefe de departamento de la protección contra incendios forestales de CONAF, quien nos entrega más detalles acerca de esta reunión que se desarrolló esta mañana. Convoca a organizaciones que participan en el sistema de protección civil, delegaciones, municipios, carabineros, las fuerzas armadas, ejércitos, fuerzas aéreas y armadas, además de bomberos también, y con el propósito de establecer esta instancia en el marco de la prevención de incendios forestales. Hay otros capítulos que son el combate cuando hay emergencias, pero cuando tenemos que prevenir, se instaura esta figura que se llama mesa de trabajo, para que en el marco de reuniones periódicas nosotros como CONAF vamos mostrando nuestro trabajo, nuestras metodologías y la idea es que retroalimentemos nuestra gestión de intervención de incendios forestales con este tipo de organizaciones. Hay otras miradas, otros criterios, otros profesionales también que nos pueden ayudar también a nosotros mejorar el desempeño y la prevención. Para allá apunta el objetivo de esta mesa. Bueno, escuchamos la palabra de Nelson Moncada, quien es el jefe de departamento en esta área de CONAF sobre la protección de incendios forestales, quien nos comentaba acerca de cómo se busca posicionar la problemática de los incendios forestales a nivel local. Sabemos que ya estamos en primavera y ya prontamente iniciar lo que es el verano y siempre han existido muchas precauciones, especialmente en estas fechas. Sabemos muy bien que el año pasado hubo un importante incendio, en este caso en lo que fue la comuna de Timauquil, en todo caso, pero también ya han habido cerca de una decena de alertas, incluso hubo una alerta roja por el sector del loteo de Salud, hace un par de meses atrás. Así que esta iniciativa se reunió por esta ocasión y seguirá conformando mesas de trabajo para prevenir los incendios forestales en la provincia de Magallanes. Jorge. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Que te vaya bien. Bueno, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba. La mesa de trabajo para evitar los incendios forestales en la provincia de Magallanes. Sí, bueno, me están inocentes en los grandes también. 13.24. Y desde mañana y por primera vez, Punta Arenas va a contar con ferias simultáneas para comprar verduras y hortalizas frescas. Mirá. Pedro Escobar nos cuenta. Los días de mañana y pasado, entre las 10 y 15 horas, un grupo de seis campesinos distribuidos en el segundo piso frente a las cajas del supermercado, venderán sus productos en el Mall Espacio Urbano. La iniciativa es aplaudida por los agricultores que por primera vez podrán comercializar sus hortalizas recién cosechadas en distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas. Ahora podemos llegar a varios lugares al mismo tiempo y eso beneficia a la comunidad que tendrá mejores oportunidades y accesos a nuestros productos. Ojalá nos apoyen y lleguen hasta el mall, explicó Estrella Pérez, una de las campesinas beneficiadas de INDAP. Entre los productos que destacan están los huevos de gallinas felices, lechugas, frutillas, cilantro, rabanito y otras hortalizas. La venta en el Mall Espacio Urbano se suma al mercado campesino, presente en el módulo central de zona franca entre lunes y domingo. Y también a la oferta que todos los miércoles realiza la agrupación de agricultores Tierra y Esfuerzo, que ofrece sus productos en el CESFAM Juan Damianovic, ubicado en Centeno 28.50 los días miércoles entre las 10 y 14 horas. El director regional subrogante de INDAP, Gabriel Segers, invitó a la comunidad a apoyar los distintos mercados campesinos que se desarrollan en la ciudad y valoró la conexión directa que existe entre el consumidor y el agricultor. No hay intercambios. Ese intercambio cultural es de una riqueza inconmensurable. Es traer por un rato el campo a la ciudad y conocer de primera fuente las historias y el trabajo que hay detrás de cada producto. Ahí están las vivencias y experiencias unidas a la cultura de la zona, precisó. Por otro lado, aseguro que el mercado campesino ya está en el corazón de los magallánicos. El éxito es total y el público reconoce el trabajo y esfuerzo de los agricultores. Se trata de productos sanos, inocuos y sustentables cada vez más agroecológicos, explicó. Una buena posibilidad, pues, ferias simultáneas, así que no, bien. Ahora, no gastemos todo, para dejar para después también. Ya, las 13 con 26 minutos. Bueno, y finalmente a la cárcel fue enviado el conductor de un vehículo que protagonizó un accidente el día domingo en la mañana en el sector céntrico de Punta Arenas, específicamente ahí en calle Balmaceda, con Chiloé. Recordemos que hay una joven de nacionalidad colombiana de 23 años que está grave en el hospital clínico de Magallanes, en riesgo vital. Fue enviado a prisión preventiva. Juan Valenciano nos cuenta. En prisión preventiva quedó Bastián Sotigoros por su presunta responsabilidad en un violento accidente de tránsito ocurrido el domingo pasado en el centro de Punta Arenas. El joven estará recluido en el complejo penitenciario mientras sea investigado por manejar ebrio y no dar cuenta del choque a las autoridades. El accidente en cuestión ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del domingo. De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, el imputado manejaba un Hyundai por calle Chiloé junto a sus amigos. Iba con 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre y bajo los efectos de la marihuana. Al llegar a la esquina con Balmaceda, ignoró un semáforo en rojo e impactó contra un Sankyong que transitaba correctamente por la calzada. En el vehículo colisionado iba un chofer de Uber que trasladaba a una clienta. Esta última salió eyectada por la ventana lateral hasta caer en el frontis de un inmueble. Sus lesiones fueron precisadas por Fernando Dobson en la formalización. Bien, producto del impacto de alta energía, salió eyectada del vehículo por una ventana lateral, cayendo a metros de distancia al suelo, sufriendo un TEC con hemorragia subaracnoidea leve, fractura de corte, fractura de corte 3, disyunción cráneo-facial, fracturas de macizo facial múltiples, fractura expuesta de pierna y vía derecho, confusión pulmonar bilateral y traumatismo esplénico, resultando en definitiva poli-traumatizada de carácter grave y que al momento se lo piensen la mantiene conectada a ventilación mecánica, mecánica digo, en extrema gravedad e inestable. En lugar de prestarle auxilio, el imputado huyó del lugar a bordo del otro automóvil. Fue recién alrededor de las 11 de la mañana cuando llegó al hospital clínico. Le faltaban piezas dentales y tenía rasgo de estar ebrio. De acuerdo al fiscal Dobson, reconoció haber estado a bordo del Hyundai, pero señaló que él no se acordaba si es que era el conductor, debido a su estado etílico. El cual evidenciaba lesiones a raíz de haber participado en un accidente de tránsito, entrevistas con el imputado para indagar si tenía algún grado de participación en este accidente y señaló que al hablar con el imputado se manifiesta de forma libre y espontánea a haber sido uno de los ocupantes del vehículo, la capatente VV5546, que protagonizó este accidente y que quedó abandonado en el lugar. Señalando al imputado no recordarlo, iba a ir conduciendo o de acompañante, debido a su estado etílico. Aunque quedó en libertad, las diligencias que se desarrollaron durante el domingo y el lunes permitieron situarlo como el conductor del vehículo. De este modo, la Fiscalía tramitó una orden judicial de detención que se concretó en la tarde del lunes. Finalmente, este miércoles lo formalizaron por no dar cuenta del accidente de tránsito y manejo en estado de ebriedad. Por solicitud de la Fiscalía, el Tribunal dispuso que el joven esté recluido en el complejo penitenciario de Punta Arenas mientras sea investigado. El plazo de investigación se fijó en 60 días. Ya está. En la mañana conversé con la madre de esta joven que está internada en la UCI en el Hospital Clínico Magallanes. Ella vive en Colombia, la mamá. Y nos contaba de que, según su yerno, su hija se está recuperando de a poquito. Pero de a poquito, muy poco lo que se ha recuperado, pero por lo menos hay indicios de que hay una recuperación en esta joven. Así que es una buena noticia también. Ya, informe Epi Vigila, en la región de Magallanes, reporta hoy 55 nuevos casos de COVID, 29 de Punta Arenas, 5 natales, 21 reportados por laboratorio, de un total de 311 muestras. El 36% de los casos positivos registrados fueron encontrados por búsqueda activa. Los casos activos para hoy son 117, de acuerdo al detalle de 67 Punta Arenas, 12 natales, 2 por venir, el resto corresponden a otras comunas de la región. La positividad diaria es de un 10,61% y un promedio semanal de 10,50. Lamentablemente aumentamos a 758 personas fallecidas por COVID en la región de Magallanes. Lamentablemente. ¿Ya? Eso es. Hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Padre de una víctima de un accidente ocurrido el año 2021 en el mes de agosto y que instaló una limita colocada en el sector contrarianal del Estrecho, está denunciando que fue destruida por desconocidos. Formalizan a ciudadanos extranjeros que ofertaban herramientas que habían sido robadas y estas las vendidas por redes sociales. Esta mañana se realizó la reunión de conformación de la mesa de trabajo en materia de prevención de incendios forestales aquí en la provincia de Magallanes. Muy bien, gracias por informarse con nosotros, que tengan una excelente jornada de jueves. Cuidado con el viento, va a seguir el viento, así que mucha precaución, sobre todo a quienes salen de la provincia de Magallanes y que tengan que viajar por Puerto Natal especialmente. Nos encontramos mañana como siempre a partir de las 7 de la mañana, hoy en la tarde, tarde libre, a las 16 y 21 horas, edición central con Alain Miralles. Que estén muy bien, gracias por todo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Presentaron Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia. ...cuadrados ubicada en calle Los Acacios, Sector Norte, lugar residencial, muy tranquilo y muy bien ubicado, a Pasos del Mall, cercano a